A ver, Tremendo, el DJ más top, el más top, que tiene la chamba, ¡venga! Y aquí estoy presente, en el máximo líder, ya tú sabes quién es, ¡el capitán! ¡Atácalo, al barito! Flaco, gracias Flaco Iriarte, Flaco Iriarte, este es el imperio. Ah, de Tremendo, la vida es dura, tan dura y tan fácil vivirla, pero es muy bella. Gordillo, Albeiro, el peluquero, Héctor Nair, y la gente de Playa Hollywood, Mareja, y Cindy Trementista. Hay ricos que quieren ser pobres, y pobres que quieren ser ricos, hay muchos que solo viven de apariencia. ¡Eso! Y la gente de Trece, Joder y Martín, el empresario. Viva su vida, diré que me viví. Yo sigo para la raya, con el que no falla, dando la batalla a esos que hablan mal de mí. ¡Parao, parao, parao! Para la raya, sin tirar la toalla, siempre más me quita, yo me santo más feliz. ¡Parao, parao, 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 parao! Hay muchos que me critican y quieren ser como yo, están pendientes a mi vida más que yo. Si doy un paso, lo tengo como sombra, son detectives, es lo que más me asombra. Hay muchos que me critican y quieren ser como yo, están pendientes a mi vida más que yo. Si doy un paso, lo tengo como sombra, son detectives, es lo que más me asombra. Yo sigo para la raya, con el que no falla, dando la batalla a esos que hablan mal de mí. Para la raya, sin tirar la toalla, y entre más me critican, yo me siento más feliz. Oye Travis, saludando al profesor, a ver, mi papá, cuando te amo mi viejo. Pila, 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 pila. Me tira y taz, 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 tú no me has dado, rasta, taz, taz, estoy relajado. Tira, tira, sigue intentando, tira, 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 tengo Dios a mi lado. Taz, 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 taz Tira, tengo a Dios a mi lado Taz, tato, no me ha dado Raza, tato, y relajao Tíralo, tíralo, sigue intentando Tíralo, tíralo Tíralo, tengo a Dios a mi lado Daniel, manda, ese es mi patrullero, carajo Manuel Suárez, en el reposo Son detectives, es lo que mamá asombra Y mi primo, Douglas, Jessy, y Eva, Juan José Salcedo Tira, sigo intentando Tira, sigo intentando Tira, tíralo, tíralo, tíralo Tengo a Dios a mi lado Taz, tato, no me ha dado Raza, tato, y relajao Así que, tira, sigue, tira Así que, sigue intentando Tira, tíralo, tíralo Tengo a Dios a mi lado Aquí, en tu marco, mi gente de los llaneros Goza, por el flow, en la consolada